hola chicas cómo están pues estamos arrancando así que el facebook live que tenemos programado para hoy en divina por siempre para ustedes como ustedes pudieron haber leído en la notificación que les mandé hace unas horitas seguramente pues se han dado cuenta que hoy vamos a hablar sobre un producto muy importante dentro del maquillaje sí que la verdad es de que creo que muchas veces lo omitimos porque pues obviamente no sabemos cómo usarlo o cómo elegirlo pero la verdad es de que es un producto importantísimo básico sí para lograr sobre todo un lindo maquillaje de labios sí que también es una parte importante de nuestro maquillaje porque bueno pues hay veces en que a lo mejor si no queremos resaltar nuestra mirada nuestras mejillas pues simplemente nos centramos en el maquillaje de labios sí y sin este producto del que vamos a hablar el día de hoy pues la verdad es de que pues creo que sería un poco complicado aunque bueno ahorita justo en esta temporada de primavera verano una de las tendencias en maquillaje pues es usar justamente los labios efecto mordidos que son labios cuyo contorno pues es totalmente como por así decirlo como descuidado no se define tanto sí y bueno pues esa es una de las tendencias no pero si a lo mejor a ti no te encanta tanto esta tendencia bueno pues existe otra en la cual bueno pues el delineador de labios es un este es muy importante no entonces ahorita vamos a empezar con esta plática se van uniendo más chicas bueno ya saben que aquí quedan grabados estos este vídeos con este contenido gratuito para ustedes y bueno pues espero que les sea de mucha utilidad salen entonces vamos a empezar si ustedes me ayudan a compartirlo también en sus redes sociales con sus amigas o invitan a sus contactos en facebook a que nos den like en nuestra página de divina por siempre bueno pues también ellos van a poder verlos de su perfil y bueno pues obviamente vamos a seguir creciendo esta comunidad de divina por siempre salen bueno chicas vamos a empezar como les decía el delineador de labios es un cosmético es un producto y creo que la mayoría de las veces lo olvidamos no lo usamos ignoramos su uso sí y bueno pues la verdad es de que estamos perdiendo pues este la oportunidad de lucir unos labios pues más simétricos y un maquillaje de labios más duradero sobre todo sí pero bueno pues la definición de los labios creo que es muy importante ahorita lo vamos a ir viendo en qué momentos sale porque bueno pues ahora sí que depende del acabado que tú le quieras dar a tu maquillaje de labios como te decía a lo mejor que es un maquillaje totalmente imperfecto como son los labios mordidos o si te gusta mucho la precisión entonces en este caso que sepas cuándo y cómo usar el delineador de labios pues también es muy importante entonces como te comentaba el delineador de labios es como una especie de primer que se usa para que justamente tu maquillaje de labios pues sea pues más duradero y aparte pues tenga sobre todo ese potencia aún más el color de tu labial favorito no es por ello que bueno pues se sugiere que el tanto el delineador como el labial sean del mismo color justamente para esto no para dar mayor durabilidad y aparte puedes tener más intensidad todavía pues en el color no entonces bueno pues igual que el delineado de labios de ojos si usar el delineador de labios pues también lleva cierto tiempo y paciencia en tu rutina de maquillaje no nada es así como que rápido recuerda un delineado de ojos a veces si nos lleva un poquito de tiempo sobre todo cuando tenemos práctica de igual manera bueno pues el delineado de labios es algo parecido sí pero ahí sí yo te recomiendo que una vez que los vayas a delinear bueno pues el objetivo de este producto es precisamente como corregir su forma o de alguna manera darle a lo mejor una apariencia diferente sí y por eso conocer el tipo de labios que tiene bueno que tienes pues va a ser clave no ahora qué tipos de delineado de labios pueden ser así como los más adecuados yo la verdad es que recomiendo más aquellos que son de larga duración o aquellos que son como semi cremositos porque bueno pues obviamente nos van a permitir hacer trazos un poco más flexibles que si fuera un lápiz de labios así como muy duro no aparte ese tipo de delineados de delineadores nos lastiman a veces en ocasiones no entonces algo más cremoso o a prueba de agua en caso de que necesitemos así como mayor duración bueno pues yo creo que son este los ideales no y como te digo con estos vamos a lograr balancear el tamaño de nuestra boca de nuestros labios sí y bueno pues si queremos darle un efecto de más delgados son más gruesos pues también no entonces como puedes ver el delineado de labios pues la verdad es que cumple con muchísimos objetivos sí y bueno pues definitivamente esto va a impactar de una gran manera sí en tu maquillaje y bueno pues también sobre todo pues va a ser más duradero todavía tu maquillaje de labios no entonces este si lo que quieres es llevar pues obviamente un lado un lindo maquillaje de labios por supuesto con tu labial favorito bueno pues entonces no tienes por qué dejar excluido e ignorar en tu rutina de maquillaje este gran producto este pues que está justo para eso no entonces bueno pues existen ciertos momentos si en los que utilizar bueno pues un delineado de labios pues es ideal no entonces bueno pues algunas situaciones más comunes son las siguientes por ejemplo como te decía conocer la forma de tus labios pues te va a ayudar a que a lo mejor por ejemplo si tienes labios muy delgados los dos o uno solo si puedas a lo mejor hacer tu delineado de labios y justo en la línea si no tan no no tanto afuera sino justo a lo mejor en la línea si del límite de tus labios no entonces todo puede ser a lo mejor como te decía con el mismo color de tu labial si o puede ser a lo mejor un poquito más este claro sale entonces vamos a delinear igual toda la forma si este y bueno pues ya sabes hay otros factores que pues obviamente tenemos que tomar en cuenta como a lo mejor si el labio está igual de grueso o algo son muchos detalles que tú debes de ver en tus labios no para que bueno pues obtengas esa forma más equilibrada más simétrica y bueno pues puedas lucir unos labios clásicos como dicen que son pues este perfectamente equilibrados no ahora también lo que puede ser en este tipo de labios cuando son muy delgados bueno pues puedes aplicar un poco de luz en el arco de cupido que es esto o justo en la parte de arriba no pero bueno pues eso ya es como más práctica porque la verdad es que si ya es más práctica pero bueno pues mientras te doy ese tip no ahora también como te decía si no quieres estar te recotocando cada cinco minutos o cada cierto tiempo tu labial bueno pues yo te recomiendo que el delineado pues no lo dejes de usar si este incluso si tú usas tu delineado la verdad es de que tampoco es válido que omitas tu labial o tu gloss en este caso no sea tienes que usar todo este esquema completo ya sea lo mejor nada más delineador y labial sí o si quieres a lo mejor un efecto así como más este brilloso de mayor volumen pues el gloss también este tiene aquí lugar sí pero bueno pues como te puedes dar cuenta utilizando estos productos y no meter alguno bueno pues vas a obtener pues tus labios maquillados por más tiempo no ahora por ejemplo también el delineado de labios sirve muchísimo cuando a lo mejor tienes un labial súper cremoso nosotros al delinear la forma sí o sea sobre todo el contorno de nuestros labios y usamos un labial muy cremoso vamos a con el delineado vamos a evitar de que el labial se corra o se vaya como saliendo de la forma como te decía el delineador es como una base una una base o una un primer que va a permitir que el labial se quede más tiempo en nuestros labios y que no se salgan entonces cuando usamos un labial cremoso la verdad es de que también no tenemos que olvidar en usar este magnífico delineador de labios salen ahora por ejemplo también cuando quieren un look mate si también es importante usarlo pero aquí tenemos algunas cosas más que hacer no por ejemplo este muchas veces también yo lo sé muchas veces no expone nuestros labios si nosotros queremos usar a lo mejor algún producto labial que tiene un acabado mate la verdad es de que es el momento perfecto para exfoliar los no porque ustedes saben que el lo mate pues es un es una textura que no brilla que obviamente no es nada cremosa sí pero pues obviamente reseca mucho no entonces si tú no te exfolias sino sino tú no hidratas tus labios pues van a lucir la verdad es de que como partidos van a lucir ásperos raros no entonces lo que te recomiendo para lograr este look mate con tu delineador bueno pues es justamente eso no es esfoliar después es aplicar un bálsamo dejas actuar un poco este producto y después retiras un poco a lo mejor con un kleenex o algo lo retiras sí y ahora sí procedes a aplicar ya como tal tú delineador y bueno pues obviamente este después a lo mejor tu labial mate sí y con esto bueno pues vas a lograr un look mate pero pues con unos labios súper lindos no y bueno pues cuando tengas que elegir este tipo de productos yo lo que te recomiendo es de que bueno en el mercado vamos a encontrar mil mil delineadores no pero bueno pues obviamente van a tener a lo mejor algunos un presupuesto más bajo que otros sí pero los más comunes de usar pues son los lápices no y como te decía al principio no los de textura semi cremosa o los de larga duración pues van a ser así como las mejores opciones la verdad es de que no hay que gastar una fortuna en este tipo de productos no de hecho por ejemplo los lápices de bisú la verdad es de que son productos delineados súper baratos y de verdad que tienen un buen este una buena duración y son muy cremositos así si dan esa así cumplen con esos este requerimientos que queremos entonces la verdad es de que no hay que gastar tanto pero bueno pues ya así como que más profesionalmente pues si no los maquilladores y le invertimos sí pero a lo mejor si tú lo quieres nada más así como que para de vez en cuando algo la verdad es de que no no necesitas gastar tanto no pero pues si este ten en cuenta que van a ver pues diferentes colores sí y bueno pues es importante que elijas pues los más básicos no ahora tú me vas a decir cuáles colores elijo no si tú quieres a lo mejor tu look muy natural pues elige algún rosita que es así como lo más clásico que se parezca a lo mejor a tu este a tus labios o que sea similar al labial que vas a utilizar no entonces también por ejemplo están los colores piel sí que a lo mejor no te van a dar como una línea del color que sea tu labial pero si te van a perfilar perfectamente y la forma de tus labios no iba a ser así como que se va a perder un poco con la piel no también de hecho por ejemplo los colores nude o color carne el rojo y rosa son así como colores básicos que no pueden faltar en tu kit porque pues de alguna manera son como los los más usados y aparte pues con uno u otro puedes a lo mejor este rebajar la intensidad a lo mejor del rojo puedes bajarla con el color nude o algo no se puede ser ahí una pequeña mezcla sí pero son así como estos colores son son así muy básicos sí y este puedes lograr pues la verdad es de que varias tonalidades no ahora también por ejemplo hay algunos colores que admiten que sí pues este de líneas antes de aplicar tu labial como puede ser lo mejor rosa o un este un color así como más naranjita sí pero a lo mejor hay otros colores como los rojos sí en especial este tipo de labios ya saben ya sabes que son así como súper llamativos y súper sensuales muchas veces se lleva a cabo esa práctica en donde primero aplicas tu labial sí y ya después ahora sí con tu delineador así defines perfectamente la forma esto es justamente para eso no para ir perfeccionando como el contorno porque bueno pues ya sabes el rojo es un color es algo especial en el maquillaje entonces bueno lo que queremos cuando vamos a maquillar nuestros labios de rojo pues lo que queremos es justamente eso no tener unos labios increíbles sí pero ahí sí también tenemos que este maquillarlos justamente en la línea de nuestros labios nada por fuera porque si no vamos a lograr ahora sí que unos labios todavía más gruesos no de hecho por ejemplo cuando tú quieres a lo mejor un look súper natural que no quieres agregar volumen nada tú a tus labios tienes que aplicar está este delineador justamente en la línea no a lo mejor si quieres unos labios más gruesos puedes hacerlo un poco afuera pero solamente un poco afuera sin que se vea tan exagerado y aparte utilizar a lo mejor con colores claros o con brillo no por ejemplo los o si quieres unos labios más delgados puedes perfilar justamente un poco por dentro de la línea sí y este y a lo mejor utilizar colores más oscuros no de delineado o sea dependiendo hay de la forma o del efecto que quieras este lograr en tus labios bueno pues estas son las consideraciones no y lo que sí te digo también es de que cuando vayas a delinear tus labios no te olvides de las comisuras o de estas partes de aquí porque dicen que sí se ve perfecto así con la boca a lo mejor cerrada pero a lo mejor la chica o tú vas a abrir la boca y de repente aquí se te va a ver cero color entonces pues no no lo ten en cuenta siempre siempre que ahí tienes que llegar también con tu delineador de labios sí y este y pues sí también igual este difuminar a lo mejor un poco si ves que se sale o sea ir como corrigiendo esa parte no y bueno pues hasta aquí chicas el contenido del día de hoy la verdad es de que son muy básicos los tips pero de verdad que hacen una gran diferencia saber este ahora sí que el uso sí entonces ahora ustedes ya lo saben y pues no queda más que poner manos a la obra y tratar de probar así que este nuevo producto si no lo has usado o si ya lo has usado bueno pues perfeccionar más tu técnica de todas maneras ya sabes que en dina por siempre estamos a la orden para cualquier curso de automaquillaje personalizado que necesites por supuesto a domicilio sí y bueno pues seguramente todo esto vamos a salir de dudas una vez de que este pues ya estamos así como que en el tema adentrada salen entonces bueno pues ahora sí que espero que pues la falta de tiempo no sea un impedimento sino que más bien le hagas un pequeño espacio a tu rutina de belleza para incorporar este nuevo paso sí y bueno pues poner en práctica ahora sí que todo esto no porque pues ahora sí que todo se logra solamente con la acción y sin nada si no hay pues ni modo no entonces espero que con estos consejos pues te ayude a maquillar tus labios mejor que nunca y puedas encontrar pues obviamente esa manera perfecta de maquillarlos y que resulten más favorecidos todavía sale pues nada chicas muchas gracias a las que estuvieron aquí las que van a ver el vídeo y por supuesto las que me van a ayudar a compartirlo para llegar a más chicas todavía divinas por siempre nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema no se lo pierdan ya les estaré diciendo de qué se trata por lo pronto hoy me despido les mando un gran abrazo y un beso que tengan una linda tarde de miércoles bye bye